Es Kandan Swampolk y protagoniza la campaña de zapatos de Brian Atwood. El alto contenido sexual de las imágenes ha motivado que un edificio y los taxis de Nueva York censuren el anuncio. Sexo y publicidad tienen una relación tan antigua como estrecha, pero no todos ven este nexo con buenos ojos. ¡Gracias!